Gracias por su fiel sintonía, esto es Acción 10 edición Mediodía, les saludamos con mucho gusto Richli Montenegro, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes Maribel Richli, amigos y amigas televidentes, gracias por informarse a través de Acción 10. Richli Montenegro da inicio con nuestras noticias. Dos ciudadanos a bordo de una motocicleta resultaron lesionados tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 9.5 de la carretera Vieja León. Supuestamente el percance vial ocurrió cuando los motociclistas trataron de esquivar a un perro. Esta y otras informaciones en el bloque de sucesos nocturnos con Teresa Reyes. El tratar de esquivar a un perro que cruzaba la carretera fue lo que aparentemente provocó que estos dos motociclistas perdieran el control del vehículo liviano y cayeran sobre el pavimento. Venían detrás de una camioneta Jailú color gris, entonces pasó la camioneta Jailú adelante y ellos venían atrás. Y entonces se le cruzó un perro y esquivaron el perro y soltaron el manurio y se salieron los dos del carril, del derecho a la izquierda. Tras presentarse el percance vial, los dos jóvenes resultaron lesionados, llevándose la peor parte la mujer que iba como acompañante. Estos quedaron a la espera de una ambulancia para ser valorados en el lugar y de ser posible trasladados a un centro hospitalario. Y la muchacha se dice que le ve la espalda a veces. ¿La muchacha salió entonces a la madre? Sí, la muchacha. ¿Cómo se le ocurrió? Así que aproximadamente unos 25 minutos pasó eso. Agentes de la Policía Nacional trabajarían en la reconstrucción y en el esclarecimiento de este accidente de tránsito. El suceso se registró en el kilómetro 9,5 de la carretera Vieja León. El exceso de velocidad, el aparente estado de ebriedad y el irrespeto a la luz roja de los semáforos fueron las causas que supuestamente provocó que se produjera este aparatoso accidente de tránsito. Que dejó como resultado a una camioneta volcada y cuantiosos daños materiales. Yo estoy parado donde está el carro ahí, donde está eso, esperando que cambie el semáforo. En el momento sentimos el trancazo, me voló hasta aquí. ¿A cuántos metros? Para ver como unos 6, 5 metros, 6 metros. Desde allá donde está el carro para acá, para ver unos 8 metros. ¿De dónde viene usted? Yo vengo del aeropuerto, junto con mi jefe, andando al muchachito de él. ¿Y de repente sintieron? Yo estoy parado, que cambiara el semáforo. ¿Está el rojo? Sí. Yo cuando sentí que está en casa, me pegó el muchacho este. Lo bajamos y estaba volantilneado. ¿Usted quiere decir que venía acceso de velocidad? Sí, correctamente. Venía. ¿De la velocidad de impacto? Sí, el impacto se dio vuelta y me voló hasta aquí. ¿Y este señor viene en esta área? Parece que sí, anda con sus tragos. Afortunadamente, los ocupantes de las camionetas involucradas no resultaron lesionados. Este percance vial tuvo lugar en los semáforos del arrocargo en carretera norte. ¿A cuánto más o menos hacían de la pérdida? Eso sí no le puedo decir. Es que está más grave, es el camioneta barata. ¿Se lo dejó daños materiales? Nada más eso. Nosotros no nos pasó nada, pues estamos bien. Es mi jefe, el muchachito. No sé si te la ha golpeado porque estaba saliendo ahí como luchando, saliendo de la camioneta. ¿Venía solo él? Sí, solo. Sí, venía con mi jefe, el hijo de él. Oficiales de la Dirección de Tránsito Nacional se encargaron de llevar a cabo las respectivas investigaciones y así determinar la responsabilidad de los implicados. Con Cámara de Miguel Mora, Acción 10, Teresa Reyes. Cruz Roja Nicaragüense dio a conocer los resultados de las asistencias brindadas el año pasado. Respecto al año 2021, la cantidad de servicios fue menor a la del 2022, pese a que incrementaron los accidentes de tránsito. La institución también registró pérdidas económicas por llamadas falsas. José Abraham Sánchez con el reporte completo. Cruz Roja Nicaragüense cerró el año 2022 con menos servicios prestados a la población nicaragüense respecto al año 2021, pero registra un incremento de asistencias prehospitalarias por accidentes de tránsito. Comparando el año 2022 con el año 2021, tuvimos menos 2.788 servicios en el tema de atención prehospitalaria. Ustedes verán el comparativo del 2021 y el año 2022, vemos que aumentó. A nivel de accidentes de tránsito, donde la Cruz Roja Nicaragüense participó con nuestras ambulancias, con nuestro personal de atención prehospitalaria, nuestros socorristas, aumentó en más 977 servicios en accidentes de tránsito. Y en fallecidos por accidentes de tránsito, donde la Cruz Roja Nicaragüense igual participó con sus medios y sus recursos humanos, estamos en más 7, es decir, hubo más 7 comparado al año 2021. Cruz Roja Nicaragüense sigue siendo afectada económicamente por falsas llamadas. Es importante mencionarles que hay llamadas de emergencia falsas y eso tiene un costo para la organización. Este año anduvo por el orden de 1.3 millones de Córdoba en llamadas falsas. ¿Qué implica eso? Que nos llaman a nuestra central de emergencia, que nos llaman a nuestras filiales y el servicio no es un servicio verdadero, es un servicio falso. Y muchas veces descuidamos el verdadero servicio por ir a esa llamada falsa, así que hacemos un llamado a los padres de familia, particularmente esto se da con adolescentes y menores de edad, que llaman al 128 y resultan fingir un servicio y eso implica lógicamente un costo alto económicamente. Asimismo ya registra las primeras cifras de ahogados y víctimas por accidentes de tránsito de este año 2023. Y este año, el 1 de enero de 2023, estamos por el orden de 1.999 servicios, desglosados de la siguiente manera. Tuvimos cobertura en tres accidentes de tránsito, un fallecido por accidente de tránsito, 38 atenciones por hospitalarias en playa, 32 rescates con vida. Ya están las primeras estadísticas de las personas rescatadas con vida este 1 de enero, particularmente en los balnearios del Pacífico, donde mayormente tuvo presencia la Cruz Roja Nicaragüense. 88 servicios de ambulancia, 2 fallecidos por sumersión, 1.806 labores preventivas, 12 niños extraviados, igual 12 niños entregados, y 5 traslados a centros asistenciales. Esos son los 1.999 servicios que ya brindó la Cruz Roja Nicaragüense en lo que va de este año 2023. Este año 2022, Cruz Roja Nicaragüense invirtió 78 millones 907 mil 566 córdobas. José Abraham Sánchez, Acción 10. Según el informe de la Dirección de Tránsito Nacional, al menos 12 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante el 31 de diciembre y 1 de enero. Los detalles con Katy Molina. De un total de 200 accidentes de tránsito resultaron al menos 12 personas fallecidas y 10 lesionadas. Detalla el informe del plan ejecutado por la policía durante el 31 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023. De los fallecidos, 5 conductores de motocicleta, 4 peatones, 2 pasajeros, uno en motocicleta y uno en camioneta, y un ciclista que lamentablemente falleció dentro de los 12 que registramos en estos dos días. ¿Cuáles fueron las principales causas? Y eso son las causas que estamos trabajando en el Plan Nacional de Emergencia Vial. Seis en estado de ebriedad, hablando de las personas fallecidas. Tres por exceso de velocidad y tres por invasión de carril. Los departamentos donde ocurrieron los fallecidos, 4 en Managua, 2 en Estelí y 1 respectivamente en León, Ginotega, Chinandega, Matagalpa, Rivas y Masaya. El informe también indica que ocurrieron un total de 6 muertes homicidas. Los departamentos donde ocurrieron este tipo de delitos son 2 en Ginotega, 1 en Managua, 1 en Boaco, 1 en Triángulo Minero y 1 en el departamento de Managua. La cifra de estos casos disminuyó en 5 en comparación con el año 2021. Por otro lado, 9.774 personas llamaron a la línea telefónica 118. 135 de estas quejas eran para reportar diferentes delitos y faltas penales. En comparación al periodo anterior, se experimentó una disminución del menos 6.9%, es decir, 10 denuncias menos en estos dos días que estamos evaluando. Durante estos días efectivos de la policía, incautaron 2 kilos con 24 gramos de cocaína, 9 libras de marihuana y 60.3 gramos de piedra crack a expendedores de drogas de diferentes puntos del territorio nacional. En Acción 10 informó Cati Molina. Tenemos un servicio social. El joven Brian Natanael Silva, de 24 años de edad, está desaparecido. Su mamá, Nubia del Socorro Bonilla, está preocupada porque desde el pasado 31 de diciembre no sabe nada de él. Solo le informó que iría a dejar a su jefe a la ciudad de Masaya. Bayron vestía con un short gris, zapatos negros y una camisa azul y blanco que decía Nicaragua. Si usted tiene información al respecto, llamar a los siguientes números, 8754-3122 o bien al 7555-1750. Hacemos una breve pausa comercial. Ya volvemos. El cortejo fúnebre de Pelé, mismo que recorrió las calles de la ciudad de Santos en Brasil y que fue acompañado por más de 230 mil personas. Heidi Solorza nos amplía. Más de 230 mil personas participaron del funeral de Pelé en el Estadio del Santos que duró 24 horas. Este martes, en horas de la mañana, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también visitó el velorio de la estrella del fútbol. Minutos más tarde, salió el cortejo acompañado por la policía militar recorriendo las calles de la ciudad de Santos y acompañado por una multitud de personas camino al Memorial Necrópole Ecuménica, el lugar elegido por él mismo para descansar por última vez. El cortejo con los restos de Pelé pasó por la casa de su madre en la avenida Canal 6, donde era evidente la emoción de la familia en la despedida del jugador más importante en la historia de Brasil. Finalmente, el féretro negro fue bajado del camión de bomberos que viajó unos 7 kilómetros por la ciudad portuaria luego de haberse retirado del Estadio Vila Belmiro del Santos FC, donde un rey fue velado. El entierro precedido de una ceremonia religiosa se realizó a puertas cerradas con la presencia de familiares e íntimos en el cementerio vertical más alto del mundo, con 14 pisos según el Record Guinness. Los restos mortales del tricampeón del mundo con la selección de Brasil fueron sepultados en un mausoleo que recuerda un estadio de fútbol, inclusive con césped sintético, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Cerca de 100 mil personas han visitado el féretro del Papa Benedicto XVI durante su vela. Sus funerales se llevarán a cabo este jueves. Heidi Solórzano con todos los detalles. Decenas de miles de personas hacían cola afuera de la Basílica de San Pedro en el Vaticano para rendirle homenaje al difunto Papa Emérito Benedicto XVI, quien murió en la víspera de Año Nuevo a la edad de 95 años. Durante la primera jornada de la Capilla Ardiente, alrededor de 65 mil personas pasaron frente al cuerpo del Papa Emérito, que está expuesto y escoltado por dos guardias suizos durante 10 horas el lunes, mientras que este martes y el miércoles se programaron 12 horas cada uno, antes del funeral que presidirá el Papa Francisco el jueves por la mañana. En este segundo día de la despedida, otras 25 mil personas marcharon desde las 7 de la mañana ante el féretro, expuesto desde ayer en la Basílica Vaticana. Nacido en el estado alemán de Baviera, cuyo nombre de pila es Josep Ratzinger, se desempeñó como arzobispo de Múnich hasta 1982. Dejó a Alemania para encabezar la Congregación para la Doctrina de la Fe, uno de los organismos más antiguos de la Iglesia Católica que busca defender la doctrina católica romana. Por lo tanto, lo nombrado Papa en 2005, pero sirvió en un momento en que abundaban los escándalos y las denuncias de abuso sexual. Benedicto XVI fue criticado por no responder a las numerosas revelaciones de abuso generalizado antes de jubilarse hace una década, citando problemas de salud. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Con más de Acción 10, un hombre que iba acompañado de su pareja a bordo de una motocicleta resultó con lesiones en su cuerpo tras ser impactado por una camioneta cuyo conductor realizó una mala maniobra. Edwin Banegas, de 31 años de edad, viajaba en su preferencia a bordo de su moto en compañía de su esposa Laura López, cuando recibió el impacto de esta camioneta sin placas cuyo conductor de identidad desconocida realizó un giro indebido. Se nos metió a la moto y nosotros íbamos manejando, él iba manejando y después la moto giró, el carro giró, la Jailu Jailu giró y luego la moto nos levantó. Parece que fue la camioneta la que giró muy rápido a la hora que nosotros íbamos porque nosotros íbamos bien con la velocidad. La pareja terminó en el suelo con lesiones en sus cuerpos, pero el más afectado de salud fue Banegas quien tuvo que ser trasladado por técnicos en emergencias médicas del Ministerio de Salud al hospital donde es asegurado. Andábamos haciendo inteligencias personales de nuestro hogar, pagar cosas que debemos. Uno siempre se encomienda siempre a Dios, todo lo que pasa, pero usted sabe que a veces la inteligencia de los demás ocurren las cosas. Pobladores que escucharon el encontronazo luego de varios intentos de llamada a la línea telefónica de la policía esperaron horas para que las autoridades policiales llegaran al hogar y realizaran las debidas investigaciones. Y es verdad porque no han venido desde hace horas. El conductor señalado prefirió no dar declaraciones. El percance ocurrió en horas de la tarde de este 2 de enero en el barrio El Recreo en Managua, exactamente del colegio Benjamín Celedón, tres cuadras hacia el sur. Con cámara de Julio Real, Cati Molina, Acción 10. Luego de superar las expectativas de compras comerciantes de polvo ubicados en Tizcapa, finalizan sus ventas e inician a desmontar los tramos. Kevin Arrieta estuvo en el lugar y este es su reporte. A partir de ese lunes, comerciantes de pólvora de Tizcapa iniciaron a desmontar sus tramos luego de haber superado las expectativas de ventas en el mes de diciembre, en medio de millonarias pérdidas que dejó el mega incendio que consumió todo el pasado 10 de noviembre. Ya no vamos a enmarcar a una nueva temporada, como es la temporada escolar. Dándole gracias sobre todas las cosas a nuestro Dios, porque nos permitió salir en victoria, con vida, con salud y lesos. Gracias a Dios el apoyo de la población fue muy grande y siempre la gloria es para el Señor. La mercadería que no se comercializó empezó a ser empacada y posteriormente trasladada a las bodegas autorizadas, tras haber finalizado la temporada de pólvora. El tiempo va volando cuando miramos que ya estamos de nuevo aquí. Bueno, ahí estamos tratando de seguir adelante. Muchas personas como tienen otro tipo de negocio, de trabajo, cierran antes el negocio. El 31 de diciembre fue el último día de venta de los comerciantes, quienes se retiraron hasta después de las 12 de la medianoche, ante la afluencia de compradores. Con imágenes de Ángel Díaz para Acción 10, Kevin Arrieta. Momento de publicidad, enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Industria avícola de Nicaragua cerró el año 2022 con un crecimiento aproximado de 4.8% en la producción de pollo nacional y 7.2% en cajillas de huevo. Jimmy Romero con el reporte completo. Ese porcentaje representa en una producción estimada de 331 millones de libras de pollo consumidas y 22 millones 85 mil cajillas con huevos demandadas al cierre del año 2022. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Pero definitivamente sí se tuvo un crecimiento. Hay que recordar que la carne de pollo pero también los huevos siguen siendo dos de los seis primeros productos de consumo masivo en Nicaragua y por tanto ese crecimiento se explica no solamente por temas nutricionales que son culturalmente aceptables por los nicaragüenses sino también por el hecho de que siguen siendo productos sumamente accesibles. Donald Tuchler, director ejecutivo de ANAPA, afirmó que ante la desgrabación de aranceles en los cortes de muslo y pierna a importarse en Nicaragua como parte de la firma del DR-CAFTA, la industria durante los últimos 18 años se ha preparado para seguir compitiendo con la carne blanca norteamericana. Si bien a partir del año 2023 queda plenamente desgrabada la carne de pollo, lo cual incluye ya las piernas, sean enteras o separadas, el hecho de que la carne de pollo en su conjunto haya venido desgrabándose a lo largo del tiempo ha permitido que los nicaragüenses que así hayan tenido esa opción hayan decidido importar en un ambiente de libre competencia y en donde lo que va a privar, como en todo mercado, es la preferencia del consumidor. Para este 2023, la proyección de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos es seguir creciendo en la producción de ambos productos de consumo básico. Chimi Romero, Acción 10. En otros temas, joven matagalpino, quien se dedica a criar animales exóticos, busca sensibilizar a la población al cuido y protección de estas especies. Nuestro corresponsal en la zona con los detalles. José Alberto Delgadillo es un joven apasionado dedicado al cuido, preservación y reproducción de mascotas exóticas, no muy vistas ni reconocidas en nuestro territorio nacional. Nos comenta cómo inició este bonito proyecto que actualmente está ubicado en el barrio El Tambor de la ciudad de Matagalpa, iniciando en el año 2018 y ya cuenta con un poco más de 80 especies. En el caso de animales exóticos, solo tenemos alrededor de 7 o 8 ejemplares. Si hablamos de los exóticos, tenemos pitones reticulados, pitones bolas, pitones, oh perdón, boas de arena, animales silvestres, tenemos bejuquías, boas, falsos corales, tenemos la verdad una buena variedad. Así mismo, esta tarea que inicia desde tempranas horas de la mañana nos explica el joven emprendedor el cuido, alimentación y rescate de las distintas especies que tiene en exposición. Algunos de estos ejemplares los comercializa y de igual forma nos explica cuáles son las especificaciones para el comercio. Animales venenosos no comercializamos, animales de talla grandes no comercializamos, animales semi-venenosos no comercializamos. Pues realmente las serpientes son bastante básicas, son bastante primitivas, basta limpieza, agua y alimentación. La alimentación varía según la especie, puede ser de ratas, ratones, conejos, según las tallas grandes. El objetivo fundamental del proyecto es generar conciencia en la población a no meterse en su hábitat para no ser atacado por las serpientes. El joven matagalpino practica y aplica todas las medidas de seguridad al momento de interactuar con ellas y está disponible para cualquier rescate. Bismar Varela, Acción 10. Empresarios del sector turismo destacan que el año 2022 finalizó con buenas cifras de llegada de viajeros. Rubros como restaurantes, hoteles, agencias de viajes y renta car fueron los que mayor demanda registraron. Jimmy Romero, en vivo desde Control de Estudio, nos amplía esta información. Jimmy, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniela Obando Estrella y feliz año 2023 para vos y tu familia. También quería comentarles que la industria turística de Nicaragua sigue celebrando que 2022 fue el año de la recuperación económica, pues en varios servicios de los que ellos ofrecen tanto a nicaragüenses como a extranjeros se reportó una alta demanda durante los meses de diciembre y también en noviembre. Escuchemos si declaraciones de empresarios del sector turismo. Definitivamente sobrepasó las expectativas. Durante todo este año, durante los meses pandemia y durante todo este año, los inversionistas, igualmente las personas que ya tenían sus hoteles, vinieron reinventándose, vinieron reinvirtiendo y todo esto tuvo su fruto. En cuanto a la llegada de turistas se refiere, se calcula que vamos a finalizar el año con más de 800 mil turistas y en 2023 ya podemos sobrepasar. Se podría decir que podríamos sobrepasar el millón de turistas nuevamente. Antonio Armas, quien es empresario de la industria turística, dice que para este año 2023 se podría sobrepasar la cifra de un millón de turistas que arriben a nuestro país. Y es que este año precisamente se incorpora el día de mañana 4 de enero United Airlines a operar nuevamente en nuestro país luego de que suspendiera operaciones durante el apogeo de la pandemia de COVID-19 en 2020, precisamente en marzo. Ya con la incorporación de todas las líneas aéreas norteamericanas, el turismo tendría un mayor crecimiento y el ingreso diario por turista promedio estaría creciendo entre los meses de enero a febrero a 65 dólares. Estamos hablando de segmentos diferentes, nosotros estamos muy contentos y ya estamos preparados, ya se tienen reservas incluso de grupos que vienen en estos vuelos durante los primeros meses del año 2023. Esto de igual forma viene a mejorar las tarifas en los vuelos aéreos. Ya se pueden ver tarifas para mediados de enero, para finales de enero es de 400, 450 dólares. Bueno, antes, al finalizar el año 2017, el gasto promedio por turista era de aproximadamente 42 dólares, mientras los ingresos que dejaban los turistas extranjeros al país superaban los 850 millones de dólares y la cantidad de turista que venían al país era de aproximadamente 1.7. Esta información sí se la vamos a estar ampliando hoy en la edición estelar. Caminar junto a Jesús fue la principal recomendación que hizo Monseñor Marcial Guzmán Sábalos durante su homilía en la primera misa del año en el departamento de Chontales. Los detalles con Marvin Miranda. Monseñor Marcial Humberto Guzmán Sábalos, obispo de la diócesis de Jugalpa, exhortó a la feligresía católica de Chontales y Río San Juan a caminar durante el 2023 en compañía de Jesucristo y con una actitud llena de esperanzas. Estamos en un año de sinodalidad, por eso el Papa nos invita a caminar juntos. Juntos anunciamos la fe, juntos proclamamos la vida en el Señor. Lo iniciamos pues con esa actitud llena de esperanza porque todo pasa menos Dios. La feligresía católica que asistió a la Catedral de Jugalpa depositó en manos de Dios a su familia, sus proyectos personales y abogó por la paz del mundo. Que las cosas que no entendemos en nuestras realidades las podamos guardar en el corazón, ofrecérselas a nuestra Madre Santa. Que reforme mi vida, que sea una persona mejor cada día, más santa, más cristiana. Tenemos que poner en las manos de Dios todo lo que nos toca hacer este año, no. Un año nuevo, un año ya por decirlo así cargado de bendiciones. El jerarca católico de la diócesis de Jugalpa abogó para que a los migrantes se les dé un mejor trato. Que salen ahora migrantes, que salen a buscar el pan de cada día. Ojalá puedan mantener el vínculo familiar, que no se enreden con otras cosas allá y que sean bien tratados. Durante la homilía, Monseñor Marcial Humberto Guzmán Zavallos oró por el descanso eterno del Papa Emérito Benedicto XVI. Este es un reporte de Marvin Antonio Miranda Ibonilla. Antes de irnos a publicidad, tenemos un servicio social. Hernaldo Antonio Calero Orozco, quien padece problemas mentales, lleva tres días perdido. La última vez que lo vieron fue en las inmediaciones de la subasta en Carretera Norte. Si usted lo ha visto, puede contactarse con Hernaldo del Socorro Urbina a los siguientes números. 85 47 42 02 o al 85 05 15 59. Hacemos una breve pausa comercial, enseguida volvemos. Continuamos, este jueves se podrá contemplar la primera lluvia de estrellas más espectacular del año. Se trata de la lluvia de las cuadrántidas, que en condiciones ideales se podrán observar de 60 a 100 meteoros por hora. José Abraham Sánchez conversó con un experto y este es su reporte. El fenómeno natural de este año 2023 será para este 4 de enero con las cuadrántidas, una de las lluvias de meteoros más intensas del año, que alcanzará en su pico de actividad casi 100 meteoros por hora, según el astrónomo ingeniero Alan Castillo Pacheco. De hecho, las cuadrántidas es una lluvia de estrellas que la palabra cuadrántida viene de cuadrante, es una constelación que ya no existe, ya que la comunidad internacional solo completó 88 constelaciones en toda la esfera celeste. Es un evento astronómico que no nos debemos de perder en la madrugada siguiente, aunque el pico mayor se va a dar en la madrugada del 5 de enero. El lugar más idóneo para observar será en la constelación del Bollero, que se sitúa cerca de la Osa Mayor. Esto siempre es contemplado con las famosas estrellas fugaces, aunque la palabra más certera es la palabra meteoro, pero la llamamos así porque inclusive nuestros niños siempre juegan con que cuando sale una estrella fugace puede pedir un deseo. Le llaman cuadrántidas por la desaparecida constelación de Cuadrans Muralis. También por esta fecha 4 de enero la Tierra en su traslación y al acercarse al sol alcanzará la velocidad de 3.420 kilómetros por horas, mayor que lo habitual, que es de 107.280 kilómetros por horas. Nos han enseñado solo dos movimientos principales de la Tierra, como es rotación y traslación. Sin embargo, hay una gran cantidad, como es rotación, traslación, precesión, nutración, bamboleo de chandles, variaciones orbitales y movimientos de milencovete. Así que los movimientos de nuestro planeta Tierra son muchísimos y es un planeta bastante dinámico y eso es lo más maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Porque nuestro planeta Tierra está más cerca del Sol y basado en la segunda ley de Joan Kepler, nuestro planeta gira a una mayor velocidad. Siempre la distancia media de velocidad son 106.400 kilómetros por hora, porque en el movimiento de traslación tiene que completar 930 millones de kilómetros y es lo que conocemos nosotros como un año astronómico. Pero para completar esos 930 millones, por eso tiene que viajar a altas velocidades. Sin embargo, se da precisamente en el perigelio que la distancia, esta velocidad se acelera aproximadamente a 3.500 kilómetros por hora. Este fenómeno no representa peligro para nuestro planeta, ya que ocurre cada año. Con cámara de Ricardo Salgado, José Abraham Sánchez, Acción 10. La ciencia no dejará de sorprendernos. Según una recopilación de datos, se prevé que en 2023 se ejecuten muchas hazañas que marquen la historia, entre las que destacan vacunas que le hagan frente al VIH. Veamos la siguiente nota con Christopher Guevara. 2022 fue un año de increíbles adelantos en la ciencia, la medicina y la exploración espacial que sentaron las bases para nuevos adelantos en 2023. Una reciente investigación aseguró que el año entrante también promete seguir construyendo sobre esos avances. ¡Vacunas! Observación Avanzada del Espacio Bien, y es que luego que en 2022 el mundo quedó asombrado con las nuevas imágenes del universo tomadas por el poderoso telescopio espacial James Webb, el instrumento lanzado por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, aseguraron que continuarán aportando otros descubrimientos. Misiones a la Luna El pasado 11 de diciembre, Emiratos Árabes Unidos lanzó su vehículo lunar Rashid, programado para investigar la superficie lunar. En esa fecha, la NASA también envió un satélite orbital que explorará la composición de los depósitos de agua congelada en cráteres y regiones permanentemente oscurecidas en la Luna, arrojando los resultados de la investigación en los próximos meses. Ingeniería Genética CRISPR 2023 podría ser el año en que se apruebe la terapia CRISPR-Cas9, una técnica de edición genética que permite alterar una cadena de ADN, cortando parte de esta y reconstruyéndola para formar una nueva secuencia. El tratamiento arrojó resultados prometedores en pruebas clínicas contra dos desórdenes de sangre genéticos, incluyendo anemia de células falciformes. Medicamentos contra el Alzheimer En noviembre de este año se anunció el logro de un fármaco capaz de ralentizar la destrucción del cerebro afectado por Alzheimer. A principios de enero de 2023, Estados Unidos anunciará si se puede estar disponible para el tratamiento de pacientes, aunque el fármaco solo es efectivo en las primeras etapas de la enfermedad. Cristófer Guevara, Acción 10. Antes de finalizar, saludos muy especiales a la diseñadora de moda y presidenta del carnaval Alegría por la Vida, señora Emperatriz Urros. Un saludo muy especial también para la bella señora Marta Heinz, de parte de su orgulloso hijo Henry Heinz, nuestro buen amigo y compañero de labores, quien le desea un día muy especial. Feliz cumpleaños. Hasta llegamos al final de nuestras informaciones. Feliz tarde. Esto fue Acción 10. Cara a cara con la noticia.